Saludos 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 Puy, puy Sacacchini aminganyu, tabi ni viran tabi Sacacchini aminganyu, tabi ni viran tabi Pusakara shakpo shara, kwen da vid do ni anu kya Pusakara shakpo shara, kwen da vid do ni anu kya Sacacchini aminganyu, tabi ni viran tabi Sacacchini aminganyu, tabi ni viran tabi Kwen dini minyashara, kwen silo kurandabi Kwen dini minyashara, kwen silo kurandabi Yosanti yushitayu, shanyando inyami gai Yosanti yushitayu, shanyando inyami gai Suchini kume gai, shasando yoshina kiaha Suchini kume gai, shasando yoshina kiaha Guay, saludo Nora, Isibro, Flores, Nava, Yora Llano de Tigres, Zawantyosh, Muti, Nanateño Llano de Tigres Llano de Tigres